Bueno, pues para cerrar con broche de oro, quiero invitar a mi compadrito, a mi hermano, a mi amigo, el pelado, para que me haga segunda en esta canción que se llama De qué manera te olvido. Venga, y este tema directamente acompañando a este gran humilde servidor suyo, Carlos Donald Salinas. Venga muchachos, Juvenil Azteca. Ándale Alvarito. Para uno de los más grandes compositores de México, con cariño y respeto. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Y se te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Síganle compadre. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, de este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene cañar nuestro amor. Y como decía don Vicente, mientras ustedes no dejen de aplaudir, este pelado y yo no dejamos de cantar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, de este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene cañar nuestro amor. Gracias, muchachos. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.